Don Miguelito y Doña Berta, su esposa, llegaron a la mansión porque les habían dicho que los iban a contratar, a pesar de tener ya 65 años. La gran ilusión era poder contar con techo y comida, además del buen salario que les ofrecieron. Sin embargo, cuando reconocieron al dueño de aquella mansión, no pudieron parar de llorar. Don Miguelito y Doña Berta tenían 40 años de vida juntos. Se conocieron en un baile organizado por el sacerdote del pueblo para recaudar fondos. Él era hijo de un terrateniente de la zona, mientras que ella provenía de una humilde familia que trabajaba para el papá de Miguelito. Los padres del muchacho eran personas que habían luchado mucho para llegar a tener propiedades y no conocían los prejuicios sociales. Así que al enterarse que su hijo estaba enamorado de la hija de un peón, ellos lo tomaron con total y absoluta normalidad. Después del baile, los muchachos se veían todas las tardes y no podían creer cómo viviendo en las mismas tierras nunca se habían conocido. La muchacha se ganaba la vida lavando ropa ajena y además ayudaba a su padre a trabajar en las tierras de Miguel. Miguel, por su lado, era un chico muy trabajador que había abandonado la escuela con el objetivo de ayudar a su padre a sacar adelante las tierras que durante un tiempo no pudieron producir porque les habían negado el crédito bancario. Sin embargo, pusieron mucho empeño para finalmente poder salir a flote y se convirtieron en uno de los principales centros de empleo en la región. Después de cinco años de noviazgo, Miguel al fin se casó con Berta y formaron un bonito hogar, a pesar de que la gente criticaba que se hubiesen unido siendo de clases sociales opuestas. Los años comenzaron a pasar y el matrimonio no lograba concebir un hijo. Por lo tanto, la frustración estuvo a punto de acabar con la relación. Pero ella era una mujer de mucha fe y le dijo a su marido que confiaba en que ocurriría un milagro. Miguelito esperó y nada. Cuando estaba realmente frustrado, tenía 40 años y sus amigos eran padres de muchachos ya grandes. Le dijo a su esposa que adoptaran un hijo. Pero cuando iban a iniciar los trámites, la señora enfermó y fue a dar a la clínica. Después de una serie de exámenes, los médicos le comunicaron que estaba embarazada. A la par de la buena noticia, los doctores les advirtieron que era un embarazo de alto riesgo, por la edad de la futura madre. Para asombro de todos, la gestación transcurrió en total normalidad y la mujer dio a luz por parto natural. El niño nació saludable y era la felicidad de sus padres. El papá de Miguelito disfrutó al niño solo tres años, pues falleció por un infarto. Desde ese momento, el hombre se hizo cargo él solo de trabajar las tierras que heredó. Siguió invirtiendo y todo seguía viento en popa. Su esposa se dedicaba a la crianza del niño y de su educación. Un domingo, la pareja salió al pueblo, como era de costumbre, para asistir a misa dominical. Y luego, en vez de regresar a casa, decidieron que se quedarían a pasear todo el día. Cuando la tarde estaba cayendo, se dirigieron a la feria municipal, donde el pequeño Mateo estaba feliz. El niño iba de juego en juego, y cuando estaban por irse, la mamá le perdió el rastro y empezó a gritar desesperadamente. Por más que lo buscaron, todos los esfuerzos fueron inútiles, pues el niño no apareció. Ambos padres empezaron a culparse uno al otro y, en medio de la desesperación, formaron un escándalo. Cuando lograron calmarse, fueron a la estación policial a interponer la respectiva denuncia. Los oficiales estaban alarmados, porque era la primera vez que se daba el rapto de un menor en aquellos lugares. Tres días después, llegó a casa de los señores un hombre, pidiendo un rescate por su hijo. Los angustiados padres entregaron todo el dinero que tenían ahorrado en su caja fuerte, con la esperanza de recuperar a su hijo. El hombre tomó el dinero y nunca más tuvieron noticias de él. Miguelito y doña Berta estaban hundidos en el dolor, y contrataron a los mejores detectives privados para que buscaran al niño. En cinco años, quedaron sin nada, pues vendieron todo lo que tenían para poder pagar a todos los supuestos detectives, y todo fue en vano. Ni siquiera tenían dónde vivir, y el nuevo dueño de sus tierras les dijo que podían quedarse a trabajar ahí, como los demás peones. Desde ese momento empezó una vida de trabajo pesado, y de penurias para el matrimonio que perdió todo por el amor a reencontrarse con su niño. Los años pasaban, y la pena de ambos se hacía menos llevadera. Doña Bertita pasó mucho tiempo en depresión, y le costó recuperarse de aquellos dos golpes fuertes. Para ayudar a su esposo, ella hacía tortillas y cuajadas, lo cual le permitía contar con un ingreso para comprar sus medicamentos y los de Miguelito. Cuando ya estaban bastante mayores, el dueño de la propiedad donde trabajaban, decidió venderla, y los nuevos propietarios los corrieron, porque ya estaban inservibles para el trabajo del campo. Decidieron emprender la ruta hacia la ciudad. Iban de casa en casa, buscando trabajo, pero nadie quería contratarlos. Todos los días regresaban al pueblo a dormir en casa de una señora caritativa que les daba techo durante la noche. Una mañana, cuando iban a emprender su rutinario viaje en busca de trabajo, un hombre les salió al encuentro y les dijo que les tenía un empleo en la ciudad, que Doña Bertita sería la ama de llaves de una mansión, y Don Miguelito trabajaría en la jardinería. El hombre les ofreció un excelente salario, y ambos ancianos lloraban de felicidad, porque al fin iban a tener algo seguro. Al llegar a la mansión donde trabajarían, el dueño los recibió con un abrazo, y fue Doña Bertita quien soltó el llanto al sentirlo cerca de ella, pues vio el lunar que el hombre tenía al lado de su nariz, y era idéntico al del hijo que les habían robado. Señor, usted es mi hijo, dijo la anciana, y de inmediato el hombre soltó el llanto y le confirmó su corazonada. Mateo les pidió que se sentaran, y les contó que los hombres que lo raptaron se lo vendieron a una pareja de extranjeros que lo llevaron a vivir a su país, donde se crió y se educó. Sin embargo, él siempre los había tenido presentes en sus recuerdos, y al volver, lo único que hizo fue contratar a un detective para que los encontrara. El hombre le había puesto al tanto de todo lo que habían hecho sus padres con tal de volverlo a tener en sus brazos, y él les agradecía que hubiesen estado dispuestos a todo. La pareja que lo había criado falleció, y él era su heredero, por lo que lo único que le interesaba en la vida era recompensar a sus ancianos padres. Después de tantos años de carencias, Miguelito y Doña Berta al fin pudieron volver a tener las condiciones de antes, y lograron comprar nuevamente las tierras que les pertenecían. Mateo se mudó con ellos, y juntos vivieron tranquilos en aquel pueblo donde había empezado su historia. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Esperamos haya sido de tu agrado, y te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo video. Hasta pronto.